Con el apoyo de la ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, los encargados educativos de la Escuela Básica Estrella del Sur organizaron una feria de oportunidades que buscó entregarles a los alumnos de este establecimiento educacional alternativas de estudio y oportunidades vocacionales por intermedio de los mismos organismos oferentes, es decir, instituciones castrenses e instituciones de estudios técnicos y superiores, además de servicios que son de apoyo a la juventud. Esa fue la razón para la participación de representantes de la Fuerza Aérea de Chile, la Armada, profesionales del Centro de la Salud Familiar, entre otros. Bueno, la Escuela Estrella del Sur tuvo el agrado de invitarnos y nosotros, aún más el agrado de poder participar en esta exposición. La idea es que se acerquen los niños, la gente, la comunidad de acá de Pozo Almonte y poder resolver todas sus dudas y estar con ellos y obviamente acercarnos más, obviamente, acá a la comunidad. ¿Cómo ha sido la recepción de los niños acá de la escuela? Mira, ha sido súper buena, muy provechosa y para mí, en lo personal, ha sido bastante positiva con los niños. Acá la recepción ha sido increíble, riendo, acá estamos jugando, acá sigue bien acogedoras. Los niños, sin duda, fueron los más beneficiados con la Feria de Oportunidades, quienes además aprovecharon de pasar gratos momentos y comenzar a descubrir cuáles son sus aficiones y sus gustos en material vocacional. Nos encontramos hoy acá en esta plaza ciudadana para darle conocimiento a la comunidad del Colegio Estrella del Sur sobre nuestras atenciones que nosotros otorgamos en la corporación, que tiene su consultorio jurídico acá en Pozo Almonte, en calle Libertad 704, en donde nosotros damos respuestas a las consultas que tienen las personas en materia de familia civil, laboral y penal. Y las causas que nosotros tramitamos son materias de familia, como alimento, cuidado personal, relación directa y regular, que son las visitas, divorcio, materias civiles como arrendamiento, tercerías, cambio de nombre, entre muchas otras materias. Bueno, primero que todo, estamos muy contentos de estar acá, siempre rico que los colegios no nos consideren. Y la idea de nosotros es dar a conocer la institución, ya, lo que hace, y particularmente la Cuarta Zona Naval, la Armada en sí no es solamente la Marina de Guerra, sino que abarca un montón de otras áreas y que los niños básicamente no conocen. Ya, también es muy importante que nosotros como institución nos alejemos un poquito del mar y podamos mostrarle la Marina a los niños que están al interior del puerto de Iquique y del borde costero. El Departamento de Convivencia Escolar está promoviendo una instancia muy valiosa para la comunidad educativa entera de nuestra Escuela Básica Estrella del Sur. Ellos han confeccionado, ¿verdad?, un proyecto que contemplaba la participación de las diversas instituciones que forman parte de nuestra comunidad y que vengan a aportar, como el nombre lo dice, con la Feria de Oportunidades, que la misma comunidad Estrella del Sur pueda enterarse de cuáles son los organismos, cuáles son las instituciones que giran en torno a la labor educativa y que pueden ser de ayuda no solamente a nuestros estudiantes, sino que también a las familias que componen esta comunidad educativa. Cabe señalar finalmente que la Feria de Oportunidades buscó además mostrar los otros servicios que actúan en favor de los niños, la familia y la comunidad en general, para que los educandos comiencen a comprender y conocer su realidad diaria, es decir, la cotidianidad, para que se pueda desenvolver como corresponden en una sociedad como lo es la de Pozo al Monte. ¡Gracias!